Música Eh, después pasame la versión de Seba, boludo, que no tengo ¿Cómo es Seba? ¿Qué? Música Cuatro pasos Está filmando el gato este Está bien Firmá la lechuga que tengo en San Iro, boludo Mi gorrita, la ven donde está Mirá, mirá, como me da Ojo al pego que se... Y se dio todo el gato, ¿cómo no va a ser como vos? ¿Dónde la sacaste, boludo? Tenía bien acobachada No, 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 no ¡Ah! ¡Quero que explote! Música 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 Acá te haces. ¡Al YouTube! ¡Oh, no! ¡Todo... Al YouTubi, como de Sacara Man! ¡Qué chocas han aprendido! Algo en la... ¡Faigra para mí yo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡GBijera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hajera! ¡Hajera, boludo! ¡Qué pasa lo que está pasando! ¡Hija, daughter! ¡Hija, brother! ¡Hija, y o se paga la Englanda! ¡Hija, hija! ¡Hija! Corrita Puma 10 pesos, zapatillas Nike 15 pesos, ir a la Bianca no tiene precio y venirse del capital tiene mucho precio, escuchemos una cosa Seba, vende el terreno que esté llenado de plata papá, las cosas que te están haciendo acá hijo de puta, con lo que sale eso, vivís boludo 100 años en un departamento en un capitano, en el palermo Si boludo, es así ¡Boludo va! ¡Viva de mierda! ¡Vive Seba!